Bueno, hoy traigo un vídeo raro, extrañamente extraño y quiero hacer una aclaración antes de empezarlo porque esto es solamente un ensayo porque esto se va a dar en la realidad, posiblemente con algunas variantes pero nosotros como somos previsores y muy pocas veces tratamos de no errar o por lo menos de equivocarnos lo menos posible vamos a hacer un vídeo con nuestra propuesta con la persona indicada o sea, no por el intermediario, el mensajero o el que te va a lograr el contacto vamos a hacer un ensayo general como si estuviéramos a teatro lleno ¿Qué les parece? ¿Qué tal señor presidente? ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias. ¿Cómo ando? Es un gusto, mire, yo le digo de verdad he soñado este momento porque nosotros como peronistas tenemos un montón de sueños contenidos y un montón de posibilidades y este problema que usted está enfrentando ahora con tratar de resolver el problema de la pobreza pues es una provocación para un peronista pero es como si hubieran puesto las guindas sobre la copa así que que ella tiene su impresión y después si usted me permite voy a hacer un poco grosero con usted o sea, le voy a plantear para no se le perder tiempo, ¿me entiendo? porque usted es un hombre demasiado ocupado y nosotros debemos colaborar con usted en ser prácticos pero quiero que usted si me permite tratar de explicarle todo esto pero quisiera saber cómo ve usted las cosas ahora Bueno, pero pareciera ser que acá la única preocupación son los pobres y la clase media la clase media con el plan contra el hambre se beneficia mucho y hay dos millones es la dueña de los almacenes, es la dueña de los supermercaditos y esa clase media de repente va a haber un nivel de consumo que antes no veía porque toda esa gente que hoy accede al plan contra el hambre no estaba consumiendo y no era que no estaba consumiendo ropa no era que no estaba consumiendo esparcimiento no comían estamos en un país donde en los últimos cuatro años la demanda de lichis cayó un 30% lo que hay que entender es que todo eso hay que recomponerlo y lo primero que tenemos que hacer es prestarle atención a los más necesitados Bueno, ahora entonces ya sabiendo cuál es su posición algunas cosas uno no es que no esté de acuerdo sino que tiene un concepto distinto y vamos a hacer un poquito de historia chiquita nomás usted sabe que nosotros estamos enajenados nosotros tenemos un país enajenado del 80% y que está muy difícil diría cuesta arriba recuperar ese 80% que está enajenado del país o sea que está en manos de las corporaciones internacionales usted lo sabe entonces ¿cómo pudiéramos empezar a a nacionalizar? primero que no tenemos dinero usted lo sabe no hay dinero para nacionalizar si además si llegáramos a clamar o solamente sugerir que pensamos nacionalizar algo los grillos van a saltar de todos los rincones pero nosotros tenemos ahora una gran oportunidad fíjese que el tema de la alimentación además de ser un problema es un negocio redondo y ese negocio redondo que usted dice que lo están haciendo las familias y las las pequeñas la clase media con 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 almacenes no es cierto el gran negocio en la Argentina no tienen las corporaciones los grandes mercados que tienen el 99% del poder en sus manos ellos son usted lo sabe bien los que generan precio los que condicionan al productor los que imponen moda en fin todo eso que ya hay sobre la entidad usted lo conoce pero además es un negocio monstruoso y fíjese que es uno de los únicos negocios que pudiéramos hacer los argentinos en este momento dada la situación generalizada que hoy padecemos que padecemos para empezar en primer lugar dignificar al pueblo y alimentarlo en segundo lugar para ir recuperando paulatinamente el dominio de uno de los grandes negocios argentinos un negocio que daría ocupación porque hay un fantasma que nos agitan si nosotros ponemos ponemos mercados a lo ancho y a lo largo y ancho del país que se van a quedar miles de personas sin trabajo para nada porque esa gente estaría siempre convocada es decir eso es un fantasma que no es tal pero además tenemos ¿sabe qué? en este negocio 45 millones de clientes o sea no puede fallar y el país comenzaría a recuperar paulatinamente todos sus valores trabajo dinero o sea generar riqueza que es lo que se viene diciendo todos los proyectos que nosotros tenemos ahora dado al lactosigamiento que tenemos de la banca y de todas las deudas contraídas por estos malandras que se acaban de ir nosotros no tenemos tiempo de recuperar de generar riqueza y si usted sabe usted lo sabe mucho muy bien si nosotros no recuperamos riqueza nosotros no podemos salir del pantano claro eso tiene un arrastre por una inercia natural parece que lo estoy convenciendo y entonces yo creo que si nosotros planificados o sea no es a ponchazo salir como un loquito a ver si hacemos lo que usted está haciendo lo que ustedes están haciendo a mí me parece muy bien pero no tiene proyección en el tiempo ¿sabe por qué no tiene proyección en el tiempo? porque no son confiables las corporaciones usted además este proyecto solamente lo que hace es enriquecer más a las corporaciones porque usted les da el cliente en las manos y le da el dinero al cliente para que le compren a esas corporaciones con lo cual esas corporaciones nos tienen a nosotros pero condicionados todo el tiempo y en todo momento ¿por qué? porque ellos son los generadores de precios y ellos le pagan al productor que es el realmente eso es que para decirle bien claro ellos se quedan con el 30% de un negocio que pudiera ser el Estado es decir todo el pueblo el pueblo argentino y eso a nosotros nos permitiría varias matar varias varios pájaros a la vez trabajo bienestar acceso a las viviendas generación de empleos porque trabajo en el campo generación de empleo en las ciudades en los mercados reactivar la industria mediana la pequeña y mediana industria porque toda la cadena de la alimentación industrializada nosotros podríamos hacer la parte frigorífica poner en marcha los frigoríficos que están abandonados nosotros pudiéramos a los productores financiarnos mediante un proyecto de banco nosotros hablamos del banco del pueblo para que lo que están vendiendo a través de las corporaciones los cereales nosotros no los tocaríamos no necesitamos tocarlos pero si fomentaríamos una nueva cadena de empresarios del campo empresarios productores de agricultura ganadería que haríamos un mercado paralelo al mercado que tienen las corporaciones nosotros no incidiríamos en sus negocios no van a decir que el gobierno no les va a quitar derechos ni nada que les va a nacionalizar nada y nosotros haríamos un lineamiento independiente del que ellos tienen entonces nosotros tenemos y esto sería ampliado al infinito ¿qué les parece? le digo yo me gustaría escucharlo pero yo sé que usted no tiene tiempo yo sé que usted está con una cantidad natural entonces yo quería en nombre de toda esta gente nuestra que está detrás de nosotros hacer esta propuesta se trata de los mercados comunitarios y me parece que vamos por el buen camino poner un gran movimiento en todo el país empezaríamos con algunas cabeceras en los partidos del conurbano porque nosotros tenemos conocimiento y lo sabemos también que el el poder corporativo a través de sus cámaras de comercio va a batalear con cuando vean que el gobierno respalda un proyecto de este tipo entonces nosotros tenemos que tratar de no chocar con ellos y lo tenemos previsto eso pero si podrías poner en el conurbano una cadena de mercado por ejemplo yo empezaría no sé qué le parece empezaría con uno en Avellaneda y otro en San Martín empezaríamos a incorporar todos los productores a través de cooperativas y empezamos a generar trabajo y simultáneamente trasladar el conocimiento o sea el know-how o sea el aprendizaje la experiencia que podríamos ir a México yo tengo buenos contactos en México porque México tiene hace 50 60 años que está con los mercados comunitarios donde bajan los precios un 30% un 40% los precios en relación al consumidor entonces nosotros generaríamos una activación del campo laboral pero en una forma inusitada y además empezaríamos a recuperar nuestra economía porque generaremos fuentes de trabajo genuinas en fin es interminable nosotros tenemos ya preparados o hay gente ya preparada que está esperando la voz de Aura pero además nosotros no le permitiríamos con esta enorme inversión que usted está disponiendo ahora para poner en el mercado de consumo fortalecer y enriquecer más de las corporaciones porque usted le está dando regalado el cliente y la plata eso si se transformaría en una empresa nacional de alimentación mercados comunitarios imagínese la generación de trabajo el movimiento de dinero la generación de riquezas y además estaríamos bajando el costo de la alimentación un 40 un 50% y entonces nos faltaría leche porque nosotros tendríamos nuestros tambos asociados o sea serían nuestros componentes del proyecto tendríamos los generadores de carne de aves de aves de corral de cerdos yacinados todos los derivados de los lácteos en fin una gran industria mediana industria y pequeña empresa y que la financiaría del estado o sea tendríamos nosotros un gran movimiento de trabajo y lo pudiéramos hacer en un año tendríamos la mitad del país cubierto con este tipo de emprendimiento ¿qué les parece? es cierto hay un montón de inconvenientes pero tenemos que trabajar en el tema jurídico para que la cantidad de inconvenientes que pueda haber en todos los órdenes legales y todo resuelvelo porque aquí no hay negocio para nadie aquí lo que hay que es bajar el costo de la comida que no se nos mueran los chicos como se nos han muerto como usted dice acaba de decir que los chicos se nos mueron no solamente en Jujuy sino aquí en Morón entonces eso no puede continuar sucediendo y claro todas estas cosas creo que no me cabe la menor duda o sea no nos cabe la menor duda de que tendremos el plácido suyo y que esto que aparentemente es un ensayo se convierte en una realidad en el poco tiempo yo no sé si usted estará de acuerdo ¿qué les pareció? está bien o mándeme alguna sugerencia si algo me olvidé en fin está bien ¿no? o sea que la propuesta está eso es después le marcamos los detalles y le explicamos con todo lo que ustedes tienen y si vamos a México pues imagínate así que señor presidente ha sido un gusto enorme no le queremos quitar mucho tiempo ojalá que usted pueda madurar con sus consejeros y que no a ver si el año que viene mañana ya estamos trabajando porque nosotros venimos preparando el proyecto desde hace ya varios años y sabíamos que este momento iba a llegar en fin ha sido un gusto enorme charlar con usted que nos haya recibido así en la imaginaria en la imaginaria de las posibilidades modernas de la comunicación y estamos abiertos para empezar a trabajar no estamos pidiendo nada nosotros no no ejercitamos la limosna sino estamos dispuestos a aportarle al país lo que el país requiere y necesita y a grito nos está pidiendo en una convocatoria silenciosa pero contundente y aquí estamos usted es el que decide usted tiene la decisión señor presidente ¿qué le pareció Che? no está mal ¿no? mañana nos volvemos a ver